Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. El alcalde de la Administración Municipal Florencia, Biodiversidad para Todos, Luis Antonio Rosiceri, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y en coordinación con el Departamento de Policía Caquetá, hicieron el lanzamiento del plan 100 días contra el microtráfico. Este cronograma obedece a un plan estratégico que estamos implementando, que se concertó con el Ministerio de la Defensa Nacional y que tenemos que seguirlo implementando de tal forma que tengan la seguridad y la certeza los florencianos que estamos trabajando para mejorar la seguridad y que tenemos que hacer muchos más allanamientos e implementar muchas más estrategias que conduzcan a mejorar la seguridad de los florencianos. El plan se ejecuta de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones CDTI, el Ejército y la Policía Nacional como resultado de las mesas técnicas de trabajo. Bueno, el plan de seguridad se hace en unas mesas técnicas de trabajo en la cual inteligencia por parte de la Policía Nacional nos va indicando los resultados de sus labores investigativas, sectorizan, identifican dónde está precisamente presentándose el flagelo y pues luego se hace toda la parte operativa y judicial con la Fiscalía, quienes finalmente conforme a esa labor son los que emiten las órdenes ante los jueces de garantías para poderlas llevar a cabo como se hizo en el día de hoy. En rueda de prensa, el comandante encargado del Departamento de Policía Caquetá, Coronel Franklin Cruz Suárez, entregó detalles sobre los operativos realizados en la ciudad de Florencia. La Policía Nacional, el Departamento de Policía Caquetá, en el lanzamiento de este plan, el plan denominado 100 días contra el microtráfico, el narcotráfico, o plan 100, hemos adelantado 15 operaciones. De estas 15 operaciones tenemos un resultado de 18 allanamientos, 47 capturas, de las cuales 36 son en flagrancia y 6 son por orden judicial. En el marco de los allanamientos llegaron a puntos estratégicos de los barrios La Amazonia, La Troncal de Lacha, Ciudadela Habitacional Siglo XXI, El Idema y La Vega, logrando la incautación de sustancias psicoactivas. Se ha logrado incautar muchas sustancias estupefacientes, donde hemos logrado incautar 51.924 gramos de marihuana, hemos incautado 1.479 gramos de cocaína, 672 gramos de bazuco y 185.168 gramos de base de coca. Este trabajo va a continuar articulado. El día de hoy, en este lanzamiento, logramos el derribamiento de dos edificaciones que están siendo utilizadas para el tráfico y la comercialización de sustancias estupefacientes. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.